Bueno, preguntarle cómo ha transitado esta semana Y si está en condiciones de confirmar el equipo Y si Cristaldo tiene alguna chance al menos De sentarse en el banco La semana la transitamos Buscando los recursos necesarios para mejorar nuestra actuación Y atendiendo que tenemos un partido Muy motivante e importante Para poder, insisto, mejorar lo actuado Que es necesario Dentro del ensamblado del equipo Estamos tratando de comprometer No lo tengo confirmado todavía Dado que quiero Atento a que Hubo momentos no deseados en el partido pasado Dentro del juego estoy hablando Quiero tomar un máximo de días Y mañana lo tengo todavía Como para reafirmar lo que pretendo para jugar contra la boca No recuerdo después que me preguntó Cristaldo, sí Cristaldo ¿Cómo está Cristaldo físicamente? Si está en condiciones de al menos ser una opción en el banco No, no, no Hoy está en situación de De ámbito Quinésico y médico Así que En ese sentido No lo vamos a tener en cuenta Ok Bueno, seguimos Seguimos, bueno Otra vez Boca, Fran Sigo yo mientras Bueno, los colegas Terminan de acomodarse De conectarse ¿Qué Boca va a enfrentar? ¿Y qué diferencia tiene de los partidos Anteriores que han jugado? Más allá de que Prácticamente es el mismo plantel Es el mismo entrenador Si el planteo va a ser diferente Si el ser local es Bueno, modifica en algo Y si, bueno Pensar si proyecta algún partido similar O con diferencias Respecto a los últimos juegos Que han sido bastante Asiduos Bueno, Boca Por lo que vi No ha cambiado Más allá de algunos nombres Que pueda Cambiar Yo entiendo Que su fisionomía De juego es la misma Que el campeonato pasado O sea Su postura dentro de la cancha Es Similar Insisto Más allá de De los nombres Que pueda llegar a poner O repetir En relación al primer partido Yo creo Que el primer partido Del año pasado Nosotros hicimos Un buen juego En posesión No tuvimos Recuerdo perfectamente Que no tuvimos Finalización Bueno Después tuvimos Algunos errores Que nos costaron Los goles de ellos Y ya el segundo partido No fue un buen comienzo En el primer tiempo Y después se desnaturalizó Con el nombre de menos Que tuvimos Y ya es como que uno No tiene los parámetros Necesarios Como para Idealizar lo que Pretendíamos En ese momento Más allá de De Boca Y su Su funcionamiento Y su posicionamiento Nosotros tenemos Que mejorar Lo que pudimos Esbozar Yo Yo el otro día Quiero recalcarlo Por ahí En el En el fragor De la conferencia De prensa O partido Yo utilicé Un término Errático Cuando dije Que habíamos sometido Al rival Y verdaderamente No fue una palabra Adecuada De mi parte Porque no fue así No fue la Misión Que 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 Tenemos Del partido Quise decir Que en el segundo tiempo Establecimos Condiciones Sin ser Al entender Una aceptable Mejoría En relación Al primer tiempo Actitudinalmente En intensidad Y en posesión De la pelota Si vamos Al caso Ellos tuvieron Algunas situaciones Más el gol Y nosotros también Tuvimos un par de situaciones No fue un partido No fue un partido De gran cantidad De situaciones De gol Contra Sabíamos Sabíamos que Íbamos a Encontrarnos Con esto Uno nunca Quiere encontrarse Con una derrota Cuando bien El resultado No es Favorable Como no es Caer en derrotado Y más En el fútbol Argentino Están A mi entender Bastante parejo Pero bueno Estamos en la construcción De un equipo Con jugadores De pronto Que inclusive Están por llegar Y mientras tanto Como dije Anteriormente Tengo que hacerme cargo De lo que me toca A mí ahora De poder Insisto Construir un equipo En el corto plazo Lo más rápido posible Porque Hay que ganar Y esto se cimenta Con resultados positivos Pero para llegar A los resultados positivos Tenemos que jugar mejor Ineludiblemente Tenemos que jugar mejor Frank ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buen día Bien, bien Bueno Como usted dice El equipo está en proceso Evidentemente Llevan dos partidos Con ejecutión Que Maxi no está En el once de arranque De los titulares Contando el amistoso Y el último oficial Incluso excluimos El de Copa Argentina Quisiera consultarle Si hay una posibilidad De que sea esto Persistente en el tiempo ¿Y qué fue lo que buscó El otro día? Con la inclusión De Nicolás Castro Bueno Saliendo Maxi Sí, en realidad Maxi Es un jugador Que en mí Siempre hay una alta Consideración Juegue o no juegue Bueno Después estamos buscando Las formas De que juegue Lo más posible Y a veces puede ser Desde El arranque del partido O no A ver La calidad La calidad de Maxi Es intacta Está intacta Pero ineludiblemente Hay situaciones Que un equipo Debe componerse En cuanto a que Tenemos que ayudar En otra faceta ¿No? Una cuestión De lógica Y de cronología Después también Creo que hoy Está cada vez mejor Él no tuvo Un inicio De esta pequeña Pretemporada Que tuvimos Bueno Porque Tuvo algunos malestares Que lo Que lo llevaron A Un par de semanas O una semana larga Sin actividad Normal Y bueno Estamos buscando El momento oportuno Como para que Él no sea Dando esa riqueza Técnica Y esa Y esa Visualización De juego Que a lo mejor Nosotros Son más jóvenes Tienen más intensidad De pronto Más físico Hablo de la forma Física Y no porque Esté mal entrenado Sino una cuestión Lógica De cronología De edades Pero que a su vez No tienen Lo que nos da Él Que es esa Tremenda Racionalidad A la hora De buscar Espacios Y de tener La pelota Pero bueno Estamos tratando De componer Todo eso También sabemos Que es Porque él mismo Lo ha declarado En sus últimos Tiempos Como jugador De fútbol Y de pronto Queremos que sea De la mejor Manera Porque lo necesitamos Y por todo Lo que nos brinda Más allá De cuando Lo pongamos Si es de inicio O no es de inicio Y está Y está dentro De la tónica De la contestación Anterior Estamos tratando De buscar El mejor Equipo En líneas Generales Que nos brinde Intensidad Porque lamentablemente No se puede jugar Solamente con posesión De la pelota En este fútbol Argentino Y a su vez Mejor posesión De la pelota Que es lo que hoy Se ha visto Que por lo menos En el primer tiempo De la teoría No tuvimos Y tuvimos mucho mejor En el segundo tiempo Frank Y hablando De encontrar El mejor equipo posible Más tranquilo Ahora Con un mercado De pases En donde Llegaron Nombres importantes En donde Pudiste volver A tener al EMA Sobre todo En defensa Algo que Lo charlábamos El semestre pasado Y se vio afectada La última línea Y bueno Y la mala noticia De la semana La lesión de Escobar Bueno Yo creo que hay que Hacer un análisis Más profundo En relación a su pregunta Porque Me es muy difícil Poder expresarme O no tengo la capacidad De poder expresarme Que después Cada punto y coma Que yo digo Salta para cualquier lado Y se hieren Sus actividades Entonces No es menester mío Ni es mi ideología Competir Combatir Y si usted me permite A lo mejor Me alargo un poquito La respuesta Pero quiero ser Lo más claro Que me dé Mi pensamiento En realidad No es que estaba triste Hoy ahora estoy contento O antes estaba disconforme Ahora estoy conforme No Soy una persona Que maneja tiempos Pero los tiempos Que maneja Son solamente Los míos Acá el club Ha hecho Una gestión Tremendamente importante A través de 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 Sebastián Perata En este caso Y de la predisposición Que hubo De la institución Como para Armar un equipo De cual De cual estábamos Todos de acuerdo Que pretendíamos O pretendemos tener Dada las competencias Que tenemos Las gestiones Fueron Realmente Profundas Intensas Muchas veces Infructuosas ¿Pero por qué? Porque se gestionó mal No, no A mi entender Yo no estoy En esos cargos Pero a mi entender Estando al lado De ese tipo De decisiones Fue Infructuosa La gestión Fue Fue muy Profunda Muy 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 En búsqueda Permanente De objetivos De conformación Del plantel Yo la verdad Que en ese sentido Me encuentro Me encuentro a la par De todo eso Y la verdad Lo valoro muchísimo Lo que pasa De que después Esto se soluciona Con dinero No es solamente Con una gran gestión Como creo que La hemos tenido Y hoy en día Hoy no estamos En una economía Institucional Que podemos pagar Lo que nos han pedido Con un montón De jugadores No lo podemos hacer Yo no tengo que decir eso Y esto no es en contra De nadie ¿Por qué? Porque no echa por tierra La gestión Al contrario La enaltece a la gestión Pero a ver Tampoco se puede hipotecar El club Entonces creo que Nadie puede ser hipócrita Y decir Se hizo una mala gestión Por lo menos para mí No Totalmente lo contrario Como tampoco Puedo decir yo ¿Por qué no ¿Por qué no Endeudaron al club Para traer Todo lo que pretendíamos? Porque la verdad No quiero ser parte De eso La verdad No quiero ser parte De eso Entonces lo entiendo Perfectamente Se han hecho gestiones Muy valederas En donde algunas Se resultaron truncas Por la parte económica Y no No era posible Hacerlas No era posible Hacerlas Y lo entiendo Perfectamente Después Por otro lado Hoy Usted me dice Si estoy contento Porque ya tengo En realidad Todavía no tengo Ya expliqué Lo de Cristaldo Ante la pregunta anterior El lema Todavía no llegó O sea que No lo tengo Todavía Porque ahora Entra mi parte ¿Mi parte cuál es? La de La entrenabilidad Los tiempos míos Se nos lesiona Escobar Que es algo Que nadie quiso Y que nada Pero sucedió Y teníamos Cifradas esperanzas En 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 ese jugador Entonces hay que salir Otra vez Con el poco tiempo Que quedaba A A buscar Algún Otro jugador En ese puesto Porque se nos había ido Gabrieli Pero a su vez Con la economía Ya diezmada Porque se había gastado En otro jugador Entonces es bueno Que se entienda Todo esto ¿Por qué? Porque yo trato De explicar las cosas Con absoluta claridad Con absoluta honestidad Aunque sean en contra mío Hoy tengo Un plantel Similar Tal vez Inferior en cantidad ¿No? En calidad Al del año pasado Hasta que podamos Recomponernos Con todos los jugadores Que van llegando Pero mientras tanto El campeonato Ya empezó Y sigue Y de aquí Al domingo Vamos a tener La misma disposición De jugadores Sin escobar Porque se nos Lesionó esta semana Que tuvimos La semana anterior No me estoy quejando Absolutamente Lo estoy afrontando Que distinto Por eso Por eso No es una cuestión De si estoy Más feliz O menos feliz Soy un entendedor De todo eso Yo vi muy bien Todo lo que se ha hecho En unos aspectos Se logró Pero no siempre Ese logro Va de la mano De los tiempos Que también necesita El entrenador Para la construcción Del plantel Y su entrenabilidad Y se entiende Perfectamente Porque son negocios Y los negocios No siempre van de la mano En tiempos y formas De lo que nosotros Como entrenadores Pretendemos Para que el equipo Esté a pleno Antes del campeonato El campeonato Ya está empezado Y entonces Hay que afrontarlo Y yo en ese sentido Lo estoy afrontando Aún con mis errores Porque seguramente Los cometo Y creyendo firmemente En el plantel Que tenemos Y esperanzado En que podamos mejorar Y que prontamente Los refuerzos Que están llegando Se pongan a tono Con lo que requiere Una entrenabilidad De equipo Perdóneme Por la extensión De la respuesta Pero me parece Que tenía que ser Yo espero Haber sido Lo más lúcido posible Para haber explicado todo Bueno Escuchamos atentamente Su respuesta Digamos Esta diferencia Por ejemplo Entre el plantel Con el que cuentan Más los lesionados Que obviamente No pueden salir A la cancha Ahora Imagina Digamos O considera Que igualmente Va a encontrar Soluciones Con lo que tiene A mano Con lo que pueda hacer Porque bueno Como usted dice Hay que salir A jugar Domingo Domingo ¿Ve que hay soluciones A mano Para armar Un equipo Lo más competitivo Posible En el corto plazo Hasta que los refuerzos Se adapten Y los jugadores Que están lesionados Como Gentiletti Y demás Vuelvan a acoplarse Al resto Y de eso De eso se trata Nuestro trabajo A veces podemos A veces no A veces nos sale Y a veces no nos sale Yo estoy esperanzado De que sí Seguramente Vamos a tener En cancha Mucha gente joven Quizás inexperta Pero sí considerada En el cual Perdón En el cual Creemos Y valoramos Y tratamos De apoyar Y de enseñar Y tenemos La ayuda muy grande De los jugadores Experimentados Es muy Es muy lindo Contar con Con todos esos jugadores Que han salido De aquí De la institución Y de pronto Lo digo muy bien Esto Que vienen En su última En su última etapa De su carrera A brindarle Toda la institución A veces Adentro de la cancha A veces Desde afuera De la cancha Pero a mí me gustaría Que vean el día a día Cómo apoyan Cómo Cómo Intensifican Esa enseñanza A los más jóvenes Y bueno Eso tarde o temprano Tiene que dar resultados No sé si estaré yo Para eso o no Pero seguramente Va a dar resultados Cuando digo Que no sé Si estoy No estoy poniendo En duda Nada Simplemente Lo digo No es una cuestión En el tiempo Quiero aclarar Todo para que Después nos salte Cualquier cosa Y es muy Muy productivo Bueno Después Ustedes saben Y lo palpan Día a día Mucho más que yo Después están Los ánimos Y la emocionabilidad De la gente La gente quiere Ganar todos los partidos Quiere ganar Todos los campeonatos Quiere ganar Todas las copas Nosotros también Pero yo tengo que ser Muy racional En eso Hoy por hoy Estamos Hoy por hoy En este inicio Estamos como para Construir Hoy estamos En un camino Donde Dios quiere Que se nos entienda No sin equivocaciones Nuestras Porque de hecho Que nos tenemos Pero estamos En un camino Donde Nosotros también Nos pedimos Todo Pero A veces No se puede Encanzar todo No podemos Ganar todos los partidos Y todas las copas Que afrontemos Esa es la verdad Le guste A quien no le guste Yo por lo menos Tengo que tener La valentía Y dar la cara Y decirlo Pero no porque no crea Por supuesto que creo Y mucho Pero Nos va a llevar un tiempo Sin ningún tipo de duda Nos va a llevar un tiempo Y no quiere decir Que no ganemos el domingo Estoy hablando En tiempo de construcción Y de que El equipo se ensamble Con todas estas cosas Que fuimos Ustedes preguntando Y yo comentando Frank Buen mediodía ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Siguiendo con el mercado De pases Quiero consultarle Sobre el delantero De Quilmes Justo Gianni Se habla de una gestión Avanzada por el futbolista Para que llegue a Newells Si es así ¿Cómo se dio esta gestión? Si es un pedido Si se lo acercó el club ¿Qué le puede brindar El futbolista? Y si está la posibilidad De que cierren Algún lateral Derecho o izquierdo Que es uno de los pedidos O necesidades Que tiene usted Sí Miren Vamos a hablar con propiedad Y como corresponde Para que la gente sepa Nosotros fuimos Fuimos Porque fue un pedido mío Y acompañado Por Perata Y la dirigencia Fuimos Con todo lo que había que ir Para que vuelva a Palacio Esa era nuestra misión Esa era nuestro deseo Esa era nuestra Nuestra intención Pero no se pudo Porque la cifra que se pedía Era imposible Esa es la verdad Después fuimos Por otro jugador Que a mí me gustaba mucho Que es Edgar Bello Yo voy a hablar con propiedad Absolutamente todo Como corresponde Para que no haya entredicho Ni haya dobles mensajes Fuimos por Edgar Bello Un jugador que yo conozco Desde Chile Y que tiene muy buen Muy buen Muy buenos antecedentes Y presentes En Antofagasta de Chile Digo bien Pero bueno Es su Es su Su jugador Principal Y la cifra Que nos pidieron Era imposible De pagar Para él Y así Desandamos caminos Hasta llegar A A justo Que es un jugador Que verdaderamente A mí me gusta A Sebastián También le gustaba Y creo que No 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 actuamos En función De descarte Pero yo debo ser Muy honesto Nosotros fuimos Por Palacios Yo quería A Palacios A rajatabla Bueno Después cuando me dicen Lo que nos pedían Que no se podía bajar eso Está más que claro Que era imposible Y ahora Bueno Vamos Creo Creo que Es muy factible Que esto se dé Si ya no se dio Yo estoy saliendo Del entrenamiento Y no he hablado todavía Pero es un jugador Que me gusta mucho Un jugador joven Un jugador Muy 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 considerado Un jugador Que no puede jugar Interno o externo Que es lo que estamos buscando Así que Estoy muy esperanzado En este En este jugador Si 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 logramos Ponernos de acuerdo ¿No? Y si también Lamentablemente Con lo que nos pasó Con Con Escobar También Mi pedido es Estar en eso Gestionando Si ya Si es que ya Nos alcanzan los tiempos O que todavía Nos alcanzan los tiempos Para un lateral Por derecha Hola Frank ¿Cómo le va? Buen día Le quiero consultar Justamente Por los laterales No lo veo Perdón No lo veo Me gustaría verlo No tengo cámara Ah perdón Perdón Discúlpeme Buenas tardes Buenas tardes Frank Le quiero consultar Justamente Por los laterales Porque Newells Está sufriendo mucho Con el tema De los ataques Periféricos De los rivales Y Boca es justamente Un equipo Que tiene Jugadores veloces En esos sectores Para atacar Y para ir por Afuera Yo le quiero Preguntar Usted ya lo dijo Vítolo y Nadalín Hoy Son los que están Y Newells Tiene que acomodarse Pero le quiero Preguntar Si tiene pensado Hacer algún ajuste En la mitad De la cancha Para que no se sufra Tanto en ese sector Yo creo que Más allá De los nombres En particular Y de las posiciones Que usted aduce Que tiene razón Yo creo que Nosotros tenemos Tenemos que ajustar En otros lugares De la cancha Para que no nos lleguen Como en el primer tiempo Tan nítidamente Fundamentalmente Por el sector derecho Se ve eso Porque se ve La terminación De la jugada rival Pero yo creo que Tenemos que ajustar Con mayor intensidad De presión En campo ajeno Y fundamentalmente Mejor posesión En la pelota Si usted ve El segundo tiempo El otro día Con diez hombres Nosotros No tuvimos Esos problemas ¿Por qué? Porque tuvimos Preguntamente En la pelota Nosotros Nuestro poder Después Con un hombre menos Llegamos un par de veces Ocasiones Al fin Que no pudimos concretar No llegamos Tantas veces Pero sí tuvimos Mucho mejor En posesión Que en el primer tiempo Y en la posesión Y en la cantidad De tiempo Que nosotros Tenemos el balón Hace que el rival Nos llegue mucho menos Es una consecuencia Muy clara Así que más allá De los nombres En particular O de las posiciones En particular De las cuales usted aduce A la cual No le niego También debemos Proveer al equipo De una marcación O un corte O una recuperación Del balón Más alto Y no en esa zona Más allá De las fallas Individuales Que tuvimos No hay que escondernos Hola Frank ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien Buen día Buen día Buen día Buen día Buenas tardes Estamos ahí Buen mediodía Cerramos ahí Recién Recién explicaba Muy claramente Que la idea Del equipo Sigue siendo La tenencia La posición De la pelota Como lo viene siendo Desde el último tiempo Y era muy claro Al decir que Si Newell Tiene la pelota Al rival Le va a llegar menos Ahora bien En cuanto a la gestación De situaciones ¿Qué siente Que le falta Al equipo Para crear Más y mejores Situaciones de gol En el arco rival? Mire Nosotros planteamos El equipo Con una presión alta En la medida Que nosotros Podremos recuperar Alto Cosa que no hicimos En el primer tiempo Vamos a estar Mucho más cerca Del arco rival Y vamos a ser Más directos Y ahí vamos a tener Más ocasiones de gol Yo no estoy Encontrando El equipo Que otrora tuvimos Y cuando yo No estoy encontrando No es que estoy Siendo pesimista Sino que estoy En búsqueda Estamos en búsqueda Porque es nuestra Pretensión Es nuestra Pretensión Perdón Donde ese equipo Agarraba la pelota En recuperación Bastante alta Y era punzante Con características De jugadores Velocistas Acuérdense Leal Palacio Por decirlo de alguna manera O muchas veces Tuvimos posesión Muy buena posesión Y tuvimos Tranquilidad Y pausa Como para Encontrar El camino Ante equipos Ante equipos Que se nos metían Atrás O que por propia Posesión nuestra El equipo rival Se mete atrás Son ambas cosas Son ambas cosas Que hoy Hacemos a cuenta Y que nosotros Tenemos que mejorar Más allá De los nombres Que pongamos En cancha O la disposición Posicional Que decretemos Porque eso Tiene que ver Con nuestra idea Con nuestra idea Con nuestra idea Con nuestro estilo Y que lo pudimos hacer Y que a veces Hacemos en cuenta Gotas O por momentos O por partidos Por eso hablaba De No transitar La ansiedad Que por ahí Clubes de esta Envergadura Transitan En el día a día Hay que ganar Sí o sí Bueno Yo también quiero ganar Siempre Absolutamente Siempre Porque Creo mucho En el recorrido El recorrido De la vida El recorrido Te lleva a buen puerto Siempre Un buen recorrido Te lleva a un buen puerto Pero el recorrido Hay que transitarlo No se puede hacer Todo rápido Y hoy nosotros Si corremos Una barrera Vamos a chocar Esa es la realidad Ya fui Muy explícito Creo En cuanto al Por qué De las cosas Hoy He visto Un montón De partidos De la primera fecha De equipos Que por ahí Batieron dos tiros Al arco Y ganaron el partido Bueno A veces eso Da más confianza Pero qué pasa Yo tampoco Quiero transitar Los extremos Hoy el equipo Está en Acefalía De un montón De aspectos Lo hablamos recién En déficit En otros En virtudes De otros Hoy la virtud No nos catapultó En esta primera fecha Un resultado Que a veces El resultado Tapa opiniones Porque el resultado Es emocional Muchas veces El resultado Es emocional Se gana Y no se importa Cómo Y a veces Se pierde Y eso es detonante De un montón De opinabilidad Bueno Yo voy Yo voy A hacerme cargo De lo que Me corresponde Hoy el equipo No ha jugado De acuerdo A nuestras pretensiones Estamos en esa Búsqueda En esa construcción Frank Buen mediodía Buen día Disculpen No por favor Dos consultas Si me lo permite Bueno Uno por Fernando Belucci Cómo está Cómo lo vio Cómo entrenó La semana Si estará o no Disposición Para el encuentro Ante Boca Si ocupará Un lugar En el banco Y la otra Consulta Si tiene que ver Con el partido El choque ante Boca Cómo piensa Que se va a dar Y qué puede llegar A ver De distinto Con respecto Al planteamiento Del equipo Con lo que tuvo que ver El partido Con Vélez En relación A Fernando Lo vemos Cada vez mejor Por supuesto Tiene que Elaborar Mayor cantidad O mayor Tiempo Y calidad De entrenabilidad Porque había Venido De un impas Tampoco estamos Hablando de un jugador De 20 años Y eso es una Conciliación importante Que tenemos que tener Pero tiene una calidad En orden No lo voy a descubrir Yo en una charla Así que es muy probable Que pueda ser Más Mire Le voy a ser Absolutamente claro Si hoy Tendríamos La posibilidad Como antes De la pandemia De que El banco De suplentes Sea con la cantidad Relamentaria De aquel momento Hoy Tal vez no iría Pero dada la cantidad De opciones que tenemos Porque se ha agrandado Esa cantidad Es muy posible Que se ha tenido en cuenta En ese aspecto ¿No? En esa variación De banco de suplentes Y después El partido Contra Boca Mire Es claro A mi entender Es claro Si nosotros No tenemos La pelota Y le dejamos Espacio A sus conductores Llámese Tevez Y Se me Escapó El Colombiano Se me Escapó Villa Villa No 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 Cardona Cardona Perdón Se me hizo un Lapsus Seguramente Lo vamos A sufrir El partido Boca Es un equipo Bastante directo Que tira largo A sus cuatro puntas Prácticamente Y tiene parado Allá adelante Con la asociación De algún De laterales O de un Medio centro Si nosotros Vamos a transitar En el partido Solamente para Defenderlo Lo vamos a sufrir Porque ustedes mismos Lo dijeron Son equipos Que cuando toman Decisiones En tres cuartos De cancha Tienen muy buenas Decisiones Por la jerarquía Que tiene Y tiene jugadores Muy veloces Sobre la línea De la defensa De hoy Ahora Si nosotros Planteamos El partido Que va de acuerdo A lo que pretendemos Mejorar En mayor posesión De la pelota Y ser más punzante A espalda De la defensa De ellos Seguramente Vamos a tener Un partido Mucho más productivo Y mucho más Cercano A poder ganar Para mí Es blanco y negro No hay grises En este partido Frank Bueno Obviamente Se entendió Su explicación Sobre cómo fue El mercado Para Ñuble Que aún no Está cerrado Porque evidentemente Todavía tienen tiempo La sensación Creo De los hinchas Y de la prensa Es que ha sido Un buen mercado Para Ñuble Tanto De incorporaciones Como En este caso La salida De Moreno Y otras Bueno Si coincide Un poco Con este Consenso O sensación General De que Bueno Ñuble tendrá Un plantel Con recambio Para afrontar Las tres competencias Tenemos que demostrarlo En la previa De cualquier De cualquier Debate que se tenga Futbolístico No Podemos opinar Un montón de cosas Y es válido Porque cada uno Lo hace con su fundamento Tendremos que demostrarlo Si es verdaderamente Así como usted dice Yo estoy esperanzado Que así sea Hoy tenemos una mixtura De mucha gente Experimentada De muchos recorridos Y a su vez De mucha juventud De mucha juventud O sea Son esos dos extremos Que hoy estamos teniendo Y que mantenemos Desde el año pasado Después bueno Las incorporaciones Hoy Ya expliqué Lo de Cristaldo Que tal vez No lo tengamos Hasta después Talleres Lema Todavía no vino a entrenar Veremos cómo llega En qué condiciones Lamentablemente Lo de Escobar Le expliqué Lo de Fernando Que necesita su tiempo Hoy por hoy Y ahora solamente Hablo Y no esto Fui muy claro Anteriormente Ahora hablo solamente De lo que me corresponde A mí Fútbolísticamente Ayúdeme Si me faltó alguno Bueno Ni que hablar Con la elección De Gentiletti Sí Llegó Cabral Exactamente Hoy por hoy No es que no lo cuente A Kiwi A Kiwi Rivero Sí claro Que lo cuento En ese aspecto Porque volvió Pero estamos hablando De un jugador Que se fue un par de meses Nada más Como que si no Se hubiese guido Conoce todo Y de hecho Está jugando Así que bueno Son tiempos De que Esa sensación Que usted tiene La tengamos que corroborar Y vaya de la mano Lo antes posible Y ahí No es que yo dude Absolutamente No es que yo dude Porque si no Estaría dudando de mí La verdad Que no lo hago Soy pretencioso En el aspecto Pero también sé Racionalmente Que todo necesita Su tiempo Se necesita Su tiempo De ensamblar Se necesita Su tiempo De que los jugadores Estén bien físicos Y técnicamente Los que vinieron Me refiero De que Los que están lesionados Que se nos recuperen Lo más rápido posible Y mientras tanto El campeonato Va transitando Y va Volando fechas Así que bueno Esperemos que Lo antes posible Esa sensación Que usted tiene La podamos plasmar Frank Bueno Recién detallado Para el mercado De pases Con Tati Le quiero consultar Si todavía Queda vigente La posibilidad De incorporar Un tres Si la Posible salida De Orihuela Es un hecho O no Y también Agregar a la pregunta Algunas cuestiones Que salieron En las redes sociales Que es una discusión De la calle Que tienen que ver Con las salidas Del club De dos chicos A préstamo De Calderara Y de Don Santi Que a ver La verdad Si bien la prensa Los puede ver La gente No tiene una noción real De cómo juegan Y qué es lo que está ocurriendo Si podría explicar Si lo tenía en cuenta Si no Qué fue lo que pasó Bueno a ver Yo tengo mi consideración Sobre las redes sociales No todos opinan En las redes sociales Sé cuántos serán Los que opinan Y soy muy respetuoso De la opinión Ya sea en redes sociales En la calle Cuando te ven O en este caso Como periodistas Ustedes Y soy muy respetuoso Aunque Vea muchas veces Que los fundamentos Donde se esgrimen Los comentarios No son los reales Y lo voy a decir En un caso Particular Donde leí el otro día Cómo lo va a sacar Es poco Hay una consideración Que va mucho más allá Yo no puedo estar Yo no puedo estar diciendo En una conferencia Por qué Pero hay un atenuante Por qué lo sacamos Y que es una consideración De formas De formas físicas Técnicas En el cual Hasta 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 estábamos No digo de acuerdo Pero donde Pergremiamos Una cantidad de minutos Al respecto Entonces Cuando vos escuchás Ligeramente Esa opinabilidad Y yo no puedo saltar A decir a cada uno El fundamento De los porqués Después por supuesto Habrá decisiones Que yo tomo Que no están No están de acuerdo O que yo estoy O que yo me equivoco Porque de hecho Eso me ocurre Pero a veces Se opina tan ligeramente De las cosas Tan sutilmente Como que Como sentado Adelante de una computadora Y escribiendo Como que si nada fuera Y no es tan así No estoy Estoy estableciendo Un debate de formas No 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 una culpabilidad Ni siquiera estoy enojado Absolutamente Pero a veces Se opina tan ligeramente De cosas Que no son ciertas Que después Se instala En este caso Como te aduce En las redes sociales Y se opina De algo que no es verdad Entonces no me puedo poner A discutir Ese tipo de cosas Ese tipo de debate En el caso De esos chicos Son chicos Que necesitan rodaje Yo soy de los que creo Que necesitan rodaje A ver Por contrapartida Hoy Nosotros hicimos Que regrese Marcioni Cuando fue un chico Que acá no tuvo Mucha cabida Tuvo su muy buena Temporada En este caso En Atlanta Y fue a jugar Mi contrario A ver Ahora hablamos De Don Santi Está bien Yo creo Muy conveniente Que el chico Haga sus armas En otro lado Progrese En otro lado Se potencie En otro lado Para que en un futuro De los nombres propios Yo quiero escuchar Algunos Que diga No Hay que sacar Es poco Para poner Don Santi A ver si alguien Lo dice Entonces No estoy enojado Por eso Pero si vamos a hablar Con nombres Preguntando por Don Santi No hablo de ustedes Le agradezco Vamos a hablar Con todos los nombres Con todos los nombres Con los que hacen ruido Y los que hacen menos ruido Con los cuales Se puede hablar Por nombres propios Con los cuales Es más fácil hablar Porque no tienen Nombres propios Todavía Entonces Creo que en eso Que sea más justo Y no estoy hablando De que no me critiquen Cuando me equivoco Me parece muy Está bien Está bien Pero hablemos Con nombres propios Cuando se habla Hay que hablar De todos No de algunos Entonces Digo Que a mí me parece Muy bien Que esos chicos Se los preste De alguna manera Para que se potencien Y vuelvan a la institución Y no estar bajo La órbita De jugadores Muy importantes Hoy Como los que nombré Esperando su turno Vamos a jugar Muy poquitos partidos En la institución Porque después Hay otros No solamente están ellos Hay otros jugadores Muy buenos Que tienen la institución Y que hoy Pueden ser contemplados De distinta manera Como en el caso De Don Santi Y Caldera Espero haberle sido claro Frank Y bueno Hablando de nombres propios Lo último En cuanto al mercado En su momento Lamentaste mucho La partida de Leal Tengo entendido Que tuviste la posibilidad ¿Por qué no llegó Leal a Newells? Y también En estas últimas horas Uno de los nombres Que circuló Es el retorno De Lionel Bancioni O la posibilidad De retorno De Lionel Bancioni Te pregunto Si esto Es en lo cierto Si es un nombre En donde Se barajó Las posibilidades En cuanto a los laterales En cuanto a Lionel Me entero ahora No, no, no Nadie me informó Respecto nada En cuanto a Por supuesto Que no estoy haciendo Una valorización Del jugador Que en el hecho Es muy buena De mi parte En cuanto Ahí me dijo Ah, Leal 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 cuando pretendimos Que venga para acá Para evaluarlo Porque no había jugado nada Allá en Tijuana Porque se fue Se había vuelto A Portugal No pudo venir En ese momento Solo queríamos que venga acá Para evaluarlo Con el paralel Como estaba No podía insertarse En el entrenamiento Y demás Bueno, por causa Creo que De impedimento De vuelo O de COVID La verdad No lo sé No podía venir Mi pretensión Era que venga A verlo Y hablar con él Esa fue mi pretensión Bueno, no se accedió a eso No se pudo Y bueno Nada Creo que arregló En otras instituciones En Paraguay Sí Una consulta breve No más Y agradeciendo su tiempo Habló bastante Sobre Maxi Al inicio de la conferencia Si se podía Si ya lo puede comunicar O no Si ya lo definió Si finalmente Maxi va a estar Entre los titulares O no Si ya lo puede Comentar a la prensa O si ya lo definió Usted No, no Como le contesté Creo que a Tati Primera pregunta Lo vamos a decir mañana Todo ese tipo de cosas Porque Verdaderamente Hoy El plantel O el equipo Necesitamos corregir Y quiero tomarme Todos los tiempos Necesarios Mañana no es todavía Ya que jugamos Allá cerca del lunes No es mañana noche Lo mismo Así que Quiero tomarme Ese tiempo Pero Cae más duro Que Maxi Siempre está en la consideración Más que entre en el primer tiempo O en el segundo